Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me voy a usar de bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me voy a usar de bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro